Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es Debecium. Las arquitecturas de aplicaciones modernas basadas en microservicios y los requisitos de análisis en constante evolución a menudo conducen a requisitos para sincronizar datos de múltiples bases de datos. Por lo general, estas bases de datos están dispersas por toda la empresa y abarcan muchos sistemas diferentes. En la mayoría de los casos, esta sincronización no puede esperar a que un trabajo batch se ejecute diariamente o incluso cada hora. En las aplicaciones modernas, a menudo se requiere la sincronización en tiempo real de la base de datos. Todo ingeniero de datos que se precie se ha encontrado con este requisito en algún momento de su carrera. Aquí es donde entra en juego el concepto de Chain Data Capture. ¿Qué es la captura de datos modificados? Es decir, Chain Data Capture, lo que se conocerá con la sigla CDC. Pues Chain Data Capture, o CDC, se ocupa de reaccionar a los cambios de datos en una fuente de datos, transformarlos y cargarlos en otra base de datos o sistema de almacenamiento en tiempo real. Esencialmente, usarías CDC para asegurarte de que varias fuentes de datos permanezcan sincronizadas entre sí casi al instante. Esto es diferente de un enfoque batch que tomaría cambios a intervalos establecidos y se movería para aplicarlos donde se necesitan. Este enfoque se retrasa y no es propicio para las necesidades de información o datos comerciales en tiempo real. Chain Data Capture permite a los usuarios mantener múltiples bases de datos sincronizadas o replicar datos en una plataforma de análisis como Snowflake o Databricks en tiempo real para permitir que se tomen decisiones comerciales cruciales cuando más importan. Comprensión de la captura de datos modificados con Debecium. La implementación de la captura de datos modificados requiere principalmente que la base de datos emita eventos en las inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Esto generalmente se logra al escuchar los registros de escritura anticipada o los registros binarios que están presentes en la mayoría de las bases de datos. Los eventos capturados luego se envían a una cola como Kafka o RabbitMQ. Por último, un proceso de consumidor independiente gestiona la actualización del sistema de destino. Si bien la mayoría de las bases de datos hacen que sus registros estén disponibles para suscripción, no siguen un estándar común y utilizan sus propios formatos patentados. Por lo tanto, la suscripción y el procesamiento de estos eventos solo se puede realizar mediante una estrecha vinculación con la base de datos de origen. Por lo tanto, un equipo de desarrollo moderno que utiliza una variedad de bases de datos tiene mucho trabajo por delante. Existe el requisito de implementar conectores para diferentes bases de datos sin mucha posibilidad de reutilización de código. Debecium intenta resolver este problema proporcionando conectores para algunas de las bases de datos más populares. Admite plataformas como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, Oracles y DB2. Una arquitectura típica de CDC basada en Debecium y Kafka Connect la puedes ver en la imagen que te dejo a continuación. Bueno, vayamos ahora con las preguntas típicas. ¿Puedo utilizar Debecium sin Kafka? Si bien Apache Kafka generalmente se encuentra en arquitecturas CDC basadas en Debecium, no es un requisito obligatorio. Debecium Server ahora puede incluso conectarse a otros mecanismos de procesamiento de mensajes como Google Paths App, AWS Kinesis, herramienta de la que si quieres saber un poco más te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo, etc. También es posible ejecutarlo en modo integrado y usar el propio mecanismo para suscribirse y procesar eventos. ¿Es Debecium de código abierto? Debecium es una plataforma distribuida de código abierto para Chain Data Capture y una herramienta CDC para crear las canalizaciones de datos que habilita. El resto de este vídeo cubrirá cómo se puede utilizar Debecium para la captura de datos modificados, los inconvenientes de esta conocida herramienta CDC y las alternativas disponibles. Necesidad de alternativas a Debecium. Aunque la visión de una plataforma CDC de código abierto se pueda admitir la mayoría de las bases de datos, es poética. En realidad, los equipos de desarrollo enfrentan muchos problemas al implementar canalizaciones de producción basadas en Debecium. Además del hecho de que necesitará un equipo sólido con experiencia técnica en Kafka y DevOps para garantizar la escalabilidad y la confiabilidad. La arquitectura en sí tiene muchas limitaciones. Algunas de estas preocupaciones incluyen preguntas como las siguientes. ¿Cómo garantizar cero pérdida de datos? Pues no hay garantía de cero pérdida de datos o integridad transaccional. Si alguno de los componentes de esta configuración falla, mantener la integridad es responsabilidad exclusiva del equipo de desarrollo. Otra pregunta. ¿Cómo garantizar que la arquitectura de canalización sea escalable? Aunque anuncia muchos conectores, algunos de ellos tienen problemas de escalabilidad. Incluso en el caso de Postgres antiguo, no es raro encontrarse con excepciones de falta de memoria o utilizar complementos como WAL2JSON para convertir la salida del registro de escritura anticipada a JSON. Otro ejemplo es la falta de capacidad para tomar instantáneas de las tablas mientras aún está abierto para eventos entrantes. Esto significa que, en el caso de tablas grandes, podría haber largos periodos de tiempo en los que la tabla no esté disponible durante la creación de instantáneas. Otra pregunta más. ¿Cómo manejar la evolución del esquema? Debecium no maneja la evolución del esquema de manera elegante. Aunque hay soporte para la evolución del esquema en algunas de las bases de datos de origen, el procedimiento para implementar esto es diferente para las diferentes bases de datos. Esto significa que se debe implementar una gran cantidad de lógica personalizada en el procesamiento de Kafka para manejar la evolución del esquema. ¿Cómo admitir varios tipos de datos para diferentes conectores? Algunos de los conectores tienen limitaciones cuando se trata de admitir tipos de datos específicos. Por ejemplo, el conector Oracle de Debecium tiene una limitación en el manejo de tipos de datos. Debecium también viene con muchos costes ocultos. Aunque es de uso gratuito, se requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo de ingeniería para configurar las canalizaciones CDC de producción utilizando Debecium. La disponibilidad de ingenieros de datos capacitados para implementar estos oleoductos también es otro desafío. En muchos casos, los arquitectos a menudo diseñan canalizaciones de datos que solo resuelven el problema actual y no consideran la implementación o necesidad a largo plazo del sistema. Cuando el negocio crece, su volumen de datos crece. Esto significa que los canales de datos pueden sobrecargarse muy rápidamente. Por eso es aconsejable explorar soluciones teniendo en cuenta la escalabilidad y el soporte a largo plazo. Estas limitaciones plantean serios problemas al diseñar canalizaciones CDC empresariales basadas en Debecium. Es por eso que es aconsejable estar al tanto de las alternativas. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha sido útil y desde dónde nos ves, ya que esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a muchas más personas que aún no conocen este canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder a un contenido exclusivo, ya que hay muchos vídeos que solo subo para miembros. Te dejo abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.